Bienvenidos a mis seguintes de Radio Face Ecuador, saludos a tus amigos, Jorge Bonillén, en este espacio de Face Express. El día es para contarte que un comandante de la policía, netamente de Zonal 8, acaba de declarar en uno de los medios pauteros, hay que decirlo, pero hay que recoger esta información y poder tratarla y mostrarle al pueblo como se corresponde, pues este trata de confirmar y afirma más que todo de que están completamente rebasados. Esto ya no es novedad, pero deja ver que todo esto en montaje y apartaje del plan Fenix no está saliendo para nada, así que ya se usa en marcha porque unos dicen que no y otros dicen que sí. Esto en lo que es extrusiones, en lo que tiene que ver la muerte es violenta, deja un salto sumamente crítico para Ecuador. Déjanos tu like, compártelo en este video, suscríbete en YouTube. ¿Qué pasa si vamos a escuchar la nota? Tenemos un registro, estamos hablando que cuando hablamos de extrusiones, en el 2022 teníamos 1.503 denunciados. En lo que va del año, en el 2022 se han incrementado 5.786, es decir, tenemos un incremento de 285% más. Entonces, dentro de esa, la política del Comando General hace menos de 15 días, de los policías que se van a graduar va a salir al eje investigativo y se va a fortalecer, tanto de la DINACED como la UNASE, pero muy aparte de fortalecer también la institución, tenemos que fortalecer las penas. Y eso nos va a permitir más ser contundentes en la lucha contra este tipo de delitos. Sabemos que del 2021 al 2023 y post-pandemia se dieron varios efectos, especialmente la afectación del narcotráfico en la zona fronteriza y en la zona de costera. Guayaquil, dentro de la cadena de valor del narcotráfico, tiene dos deslabones que son importantes para esta actividad ilícita, que es el acopio y la distribución de la droga mediante vía marítima. Eso ha hecho que la disputa territorial en varios sectores dé como efecto el crecimiento de las muertes violentas. Dentro de esa afectación, nosotros tenemos un plan que se está ejecutando. Dentro de la articulación del plan Fénix, tenemos en la zona costanera siete distritos de mayor incidencia. De ellos tres son de aquí de Guayaquil. Tenemos el distrito Nueva Pospadina, el distrito Durán y el distrito Sur. Dentro de eso, se está articulando varias acciones preventivas. Dentro del plan tenemos un despliegue operativo que va enfocado justamente a debilitar a estas GDOs. Dentro de eso, hay un trabajo de inteligencia también que está encaminado a tener mejores resultados en esta lucha. El evento es que cuando estas personas son detenidas en flagrancia, no se fortalece la atención, sino lo que hacen es ingresar, se presenta la audiencia y salen inmediatamente. En cambio, cuando hay una indagación previa, nos permite tener todos los elementos de convicción para que esas personas queden detenidas. Ahora hay que entender que dentro del trabajo policial y dentro de este sistema punitivo, estamos articulando de mejor manera la Policía Nacional con judicatura y con rehabilitación. Recordemos que las muertes violentas son lo que va aquí en Guayaquil. Hemos tenido 287 casos con resultados o efectos colaterales. De ellos, han habido alrededor de todo Guayaquil 709 víctimas. Es decir, cuando se dan este tipo de eventos del delincuente, ya no va en contra de esa persona, de ese blanco, sino de todas las personas que están ahí reunidas. Y lamentablemente hemos tenido los efectos como hace varias semanas donde han fallecido niños, infantes. Este fin de semana tuvimos nuevamente otro evento con un adolescente de 13 años. Estamos completamente a la deriva en el país de la resignación. Aquí ya no se hacen planificaciones para evitar tragedias ni evitar matanzas, sino que hacen operativos para allá recoger los cuerpos. Lastimosamente así estamos. Esta situación solamente empeora porque los números son desalentadores. Muchos fueron a las urnas y votaron con odio. Quizás el señor Novoa no era la mejor opción. Quizás hubieran otros crentes mucho peores. Y sí, es verdad, hubieron muchos peores. Sin embargo, vemos que el señor, más allá de esas ganas que tenga, de las alianzas que quiera gobernar y quiera por lo menos un país mejor, a diferencia del señor Lazo, no alcanza. Se necesitaba mucha más preparación para que yo a la persona reflexionar. Porque recordemos que estamos a nada de un año electoral. Dejamos tu like, compártelo a este video, suscríbete a YouTube y nos vemos hasta la próxima.